Y ahora han visto, amigos, manifestaciones en el centro de Madrid de salvajes, de salvajes, apoyando y reivindicando el atentado de jamás donde han muerto más de mil personas. No tienen otro hombre. O a esta gente le falta un hervor o directamente son salvajes. Y como traldes hay que tratarles. Porque esta gente, amigos, que está gobernando está trayendo la barbarie a la civilización occidental. No tienen otro nombre. El justificar la violación, el asesinato y, sobre todo, la muerte de 40 bebés, algunos decapacitados, que les han cortado la cabeza directamente, amigos, es un auténtico atentado a la humanidad. Y desde aquí felicitar a Vito Aquiles, que luego lo tendremos con nosotros, por esa entrevista donde los salvajes, amigos, los salvajes directamente le agredieron. Pero agredieron a los muertos y justificaron el terror de jamás. Lógicamente, amigos, aquí, en el mundo al rojo, siempre hemos estado abriendo la opinión a todo el mundo. Pero lo que nunca vamos a justificar es el ataque despiadado del terrorismo islámico que está, una vez más, poniendo contra las cuerdas, en este caso, Israel. Y, ojo, el mundo. Porque este conflicto, amigos, puede crear una tercera guerra mundial. Eso es lo que dice el señor Trump. Mientras tanto, los salvajes del gobierno, de sumar, pues directamente diciendo que, bueno, que esto jamás no son terroristas, que esto, lógicamente, tiene sus justificaciones, se tienen que defender. Yo creo, amigos, que entrar en una fiesta con calasnicos, con metralletas, y asesinadas a 250 personas que están bailando tranquilamente, no tiene justificación ninguna. No tiene justificación ninguna sacar a la gente de sus casas y meterles un tiro a la cabeza. No tiene la justificación ninguna transmitir por Facebook cómo le cortan la cabeza a una señora y que lo vea su familia. Eso no tiene justificación ninguna. El terrorismo no tiene justificación ninguna. Venga de donde venga. Pero para la izquierda, para el comunismo, el comunismo es una forma más de hacer política. Por eso, amigos, por eso, tienen en su frente popular a los filotarras de la ETA, a Bildu, a los que llevan en sus listas asesinos. Asesinos de niños, de mujeres, y de miembros del Partido Socialista también, y de otros españoles de pro.